Bueno, eso es lo que acontecía hasta ayer. Actualizamos la información porque según se conoce a través de nuestras agencias informativas, el presidente Evo Morales decidió las últimas horas mantener la sede de la Cumbre Nacional de Justicia en Sucre, moviendo obviamente la fecha del 10 al 11 de junio, después de haber sostenido una reunión ayer por la noche en la ciudad de Cochabamba con las principales autoridades del departamento de Chiquisaca para no perjudicar, ahora dicen, a la capital del Estado plurinacional. Esto lo hizo en una conferencia de prensa del jefe del Estado, donde explicó que Sucre es la capital de la justicia, pero que se estaba cambiando la sede por los bloqueos. Una vez solucionado este conflicto que conocemos fue ayer también en horas de la tarde, finalmente se ha decidido que se mantenga la sede de la Cumbre de Justicia, que sería en Sucre, rey tenemos 10 y 11 de junio. Estamos a 14 minutos de las 7 de la mañana.